Flores, Capitán Sotomayor, se acostumbra de algunos de besar el pasto o tocarlo así como hace el collo y hacerse la señal de la cruz. Ahí están los suplentes con Carlos Bianchi. Ahí está Sandro Guzmán, el Negro Gómez, Sandorá. Carlos siempre mira la tribuna, ¿no? Se le cayó la cámara a Claudio Espera, levantala, ahí está. Ahí está posando Vélez, el equipo de Vélez con algunos suplentes, si se puede llamar suplentes, con algunas ausencias, podemos decir, titulares. Y ahí está Chilaber, ídolo total de todo el mundo, hasta de la gente de La Plata, que después se sacó foto. Vamos a saber si después mostramos algo de eso. Ahí está posando Vélez para el difícil partido que le esperaba frente a Gimnasia, Grima, La Plata. Allí vamos a Chilaber. No, no le gusta el arco. Venga, Rússio, mire, mire. Mire las cosas que me han tirado, viejo. Serpentinas, ahí le están tirando otras cosas. Chilaber es así. No empezamos, ¿eh? Venga, Rússio, venga a ver lo que pasó, viejo. Así no se puede jugar. La gente de Gimnasia, Grima, La Plata, se tomó las dos cabeceras. O sea que siempre tiene a los arqueros contrarios detrás de... de hincha de Gimnasia, Grima, La Plata. Y le dice a Rússio, mire, Rússio, esto está todo sucio, lleno de papelitos. Le mostramos estas imágenes porque seguramente no las muestra nadie. Y si usted no la puede ver por el fortín de Vélez, ¿dónde la va a ver? Únicamente por acá. Porque los demás canales no se van a ocupar de estas cosas. Nosotros sí, para que vean cómo era el clima previo, ¿no? Mirá el clima que era. Mirá cómo lo esperaban a Vélez. Y Vélez es el campeón de América, todo el mundo le quiere ganar. Ahí están, los jugadores de Vélez tratando de sacar los papeles. Algunos de Gimnasia que ayudan. Rússio que no tuvo mucho temperamento durante el partido, mirando a ver qué pasa. Chira a ver que quiere volver al arco. Quisimos mostrarle un poquito el clima, ¿no? Cómo lo esperaban a Vélez en La Plata. Tirándole cosas al arquero. Está bien, los chicos se divierten de esa manera, ahí está. Le tiran de todo. Si para ellos esto es diversión. Está lleno de cobardes ahí, ¿no? Que seguramente no le dan la cara a Chiraver. Si lo encontrarían en la calle cara a cara saldrían corriendo, ¿no? Pero ahí como se esconden en el anonimato, entonces le tiran de todo. Me gustaría verlo frente a frente, a ver qué darían. Y no de a uno, porque Chiraver se puede comer cinco o seis de esos platenses, fácil. Va a empezar el partido, ¿eh? Vamos a ver el comienzo. ¿A usted no le gusta lo que estoy diciendo? ¿Qué hace así con la cabeza? A ver, es verdad. Chiraver es un monstruo total. Y los cobardes se escudan en el anonimato para tirarle cosas como en esta oportunidad. Comienza el partido en La Plata. Duro partido de La Plata. La última vez habíamos perdido tres a dos. ¿Eh? Y esta vez no fue casi tan mal como la otra vez. Pero esa es otra historia. Recién comienza el partido. Ahí está Chiraver que recibió del costado, de manos, de Cardoso. A veces los tiros del paraguas son como avances. Pero acá no. Acá la toca, se la devuelve a Cardoso. Cardoso que busca adentro, aquí en Alturú. ¿Quién se le montó ahí a Alturú? Para Cristian, una de las pocas jugadas del partido, ¿eh? En el primer tiempo. Ahí está, le pega a Cristian Valceda, que se animó desde larga distancia, pero muy desviado. Una de las tres situaciones que tuvo Vélez, semi-claras, le podríamos decir. Después otra de Herrera, que ya la vamos a ver. Y una de Flores desviada también. Muy poco. Muy poca la producción ofensiva que tuvo Vélez en este partido. La primera etapa fue poco para los dos. Gimnasia nada más que llegó dos veces. Una buena atajada de Chilaber. Abajo. Ahí se va el Pacha Cardoso. La salida que tuvo por la izquierda. Después se sintió. Esperemos que no tenga problemas con la lesión. Fue suplantado. En la segunda etapa. Entró Sandoná. Cuando por la derecha y peregrina por la izquierda. Por eso lo vamos a contar después. Avanza Vélez. Y no pasa absolutamente nada. A ver, no sé. O no sé. El arquero de gimnasia va a sacar fuerte y lejos. Y es fácil llegar lejos en esa cancha chiquita. Cabezazo de un defensor de Vélez. El toque. Buscando la salida por la izquierda siempre con el Pacha. Normalmente es por el Pacha. Estaba. Por ahí también Morigi. La falta. Siga, siga, siga. Bueno, basta. Acá no sigue más, viejo. Le metió el codo. Ahora sí la cobra a Rússio. Se hace enseguida. Sigue. El Pacha. ¿Qué cobró? Otra falta más. Ahí estaba Guillermo Morigi. Cerca. Bacedas. Seguramente la tomará el Pacha. Centro pasado. Centro al área. A ver. ¿Quién viene corriendo ahí para tirar? Sánchez. Se va a ir el Pacha y le va a pegar el matador. El buitre José Luis Sánchez. Buscando la cabeza de alguien. Encontró la cabeza de alguien en el gimnasio. El coño le mete adentro. Baceda que le pega. No pasa nada. Lento, suave. Sale gimnasia. A ver si hace algo el equipo tripero. ¿Cuánto hace que no le dicen? El Lobo Platén. Ahí se va gimnasia por la derecha. Esa es la salida que tuvo. Por la derecha. Mirá cómo le gritó. ¿Vos sabés que hay gente ahí en la plata que se pone al lado de la labrada para escupir a los jugadores contrarios? Es increíble, viejo. Es una canchita, claro. Está ahí, la labrada, al lado de la gente. Ahí se va. El número cuatro, Sanguinetti. Se puso feo por la derecha. Entre Sanguinetti y los dos mellizos. Con velocidad, pusieron el problema a la defensa de Vélez. A ver ahí, cabezazo. La defensa que rechaza. Nuevamente al bandos. Por arriba del travesaño. Ahí está Marcelo Herrera, que después de largos minutos encontró ubicación en el campo en la primera etapa. El primeros minutos no andaba bien la cosa. Después encontró buena ubicación por la derecha y tuvo salida por allí. Allí se va luchando, luchando, agarrando y no te dejan jugar. Es difícil. Otra falta. No te dejan jugar. Florio al piso. A ver. Sánchez lo quiere tomar. Bacena. Anda. Chao, viejo. Ahí vino. El chileno buscando el segundo paro, seguramente, para la entrada de Armandoz, de Herrera, por la derecha. ¿No? Que eran los hombres que avanzaban por ese sector. A ver. Largo. Le queda para Herrera. Apenas. Lástima, ¿eh? Estaba, estaba. Estaba para Beres ahí. Estaba la apertura del marcador. Buena la intención. No se terminó bien. Cristian que se va. El matador, Flores. Otra vez. Otra vez Cristian. Se hace difícil, a los contrarios, sacar la pelota a Baceras, ¿eh? Maneja muy bien los tiempos, el cuerpo. No pasó absolutamente nada. Acá sí que pasó algo. El Pacha Cardoso, esperemos que no tenga consecuencia la cosa. Ahí se va con Copolecchi y los camilleros. Hablaban de un pequeño desgarro. Lunes le hacían la ecografía. Ahí se va el Pacha. Fuera de los límites del campo de juego. Ahí está León y Copolecchi mirando a ver qué pasaba. Esta es una jugada difícil. Parecía que tenía Dimanche. A ver, la pelota le fue ahí. Bueno, está Sánchez para tocarle al Turu. Ahí comienza la segunda etapa. Donde vendrían todas las emociones, ¿no? A la gimnasia las emociones. Para ver el sufrimiento. Ahí se va Hussein. Largo despeje de un hombre del gimnasio. Ahí está Pelegrino, que estaba sobre la izquierda porque ya no había entrado Cardoso. Había entrado en su lugar Sotomayor. Eh, perdón. Por la izquierda estaba Pelegrino y por la derecha había entrado el chino Sandoná cubriendo esa punta porque Cardoso se había retirado y lesionado. Se hizo más trabado el partido. Y Vélez en busca del gol. El cuello para el chino. Ahí está. Largo para Sánchez. Afuera la pelota. Allí un avance de Vélez por la izquierda. El toque hacia atrás. A la derecha buscando la salida de Sandoná. El chino. Mete dentro del área. Despeja la defensa del gimnasio. Nosotras vamos a clarificar. Ahora vamos a la derecha. Chino. Centro. Despeja la defensa del gimnasio. Saca más lejos. Más lejos ahora. El cuello que estaba como segundo marco del cabrón central se va. Se va, se va. Hasta ahí no más. Lo volteó el número 9. Ese es el número 9. Tiro libre para Vélez. Que entraña peligro como todos los tiros libres. Le va a pegar Baceda. A ver si arrima Jusain. Veremos. Dentro del área. El flaco Pelegrino. Gol. Se disfrazó el número 9. Toda la alegría del flaco Pelegrino. Buscando al Turo. Haciendo un baile. Con Herrera. Con Morigi. Con Sánchez. Con Baceda. El flaco había hecho hace un par de años un gol ahí. De cabeza también. Habíamos ganado el partido en cancha de Ginás y Grima La Plata. En ese mismo arco. Entrando por la izquierda. Y le abrazo a todos los compañeros. A ver. Vemos el gol otra vez. El centro. Sobre el área. Pelegrino. Gol. Pedía posición adelantada. La cámara no lo muestra. Ahí está la hinchada de Vélez. Escuchémosla. Otro avance de Vélez por la izquierda. La pelota en profundidad. El centro. Contro la entrada. La entrada y... Le coro no falta un hombre de Vélez. Vamos a disculper un poco la hinchada de Vélez. A ver. Mostrame la tribuna. Mostrame la tribuna de Vélez. Mostrame la tribuna de Vélez. Quiero ver a la hinchada. ¿Dónde está? Ahí está. Me callo la boca. Escuchamos a ellos. Muy bien. Un avance de... Acá vendría el empate de Ginásia. Pelota en profundidad. Obseye de uno. De dos jugadores de gimnasia. El cabezazo. Gol. La jugada tenía que haber sido anulada antes. Antes porque... Dos jugadores de gimnasia estaban en posición adelantada. El cabezazo. Carruccio le está diciendo... Nada, nada. No me digas nada. Fue posición adelantada. De dos jugadores de gimnasia. Ahí están los energúmenos esos. Que escupen de atrás. Que tiran cosas. Siempre de atrás. Por la espalda, ¿no? Traidores. Ese es un traidor. Sí, señor. Yo soy un traidor, dice. Bien. Sale la pelota. Uno a uno el partido. Muy bien. Acá vendría el segundo gol, ¿no? De Ginásia. La corrida por la derecha. Sotomayor que no lo puede detener al hombre de gimnasia. El centro atrás. El nueve. Y gol. Gol del agorio. El dos a uno. Para gimnasia. Y ahí estaba Chiláver sentido. Ahí está Copolecchia. Está León. Y está Rússio mirando qué le pasa al arquero de él. Avanza Vélez por la izquierda. Se va al flaco Pelegrino. La mete dentro del área. Al corazón del área. Rechaza la gente de gimnasia. Está el turco peleando. Rechaza la gente de gimnasia. Pum. Para arriba. Como decía Marcelo. Otra vez. Por la derecha buscando al chino. Sándorá que la mete para José Luis. Bien está, ¿eh? Lo mejor del segundo tiempo después del gol, claro. Se enoja el arquero. ¿Qué querés que haga, viejo? Patiete. Pegué. Si no te hice nada. Vamos. No sé. No jugues para la tribuna. No sé. ¿Repetimos la jugada? A ver. Pelotazo en profundidad. El chileno. De espaldas al arco a media vuelta. Y ataja al arquero. Está Chilaver con la camiseta afuera. Yo estaba loco. Parágo lo quería empujar a todo el mundo. Centro. El despeje. Se va la gente de gimnasia en contragolpe. Ahí se va por la derecha. Más a la derecha para Fabio Fernández, que había entrado hace un ratito. Le gana el marcador. La salida de Chilaver. Y el tercero de gimnasia. Para el lapidario 3 a 1. En medio. Ahí está. El tiro libre. En la última jugada del partido ya. Hacia atrás. Buscando a Baceras. Por la izquierda. No pasó nada. Ya expiraba el partido. No se tiene la pelota en la mano. Van a ser los arqueros jugando con la tribuna. Hay mucha gente que juega para la tribuna. Hay que dedicarse a jugar un poco más. Eso no lo hizo en la cancha de Boca, no sé. Entonces, pega y creo que está por terminar. Rusia está por terminar el partido. Quedan muy pocos segundos. Ya no había más nada que hacer. El 3 a 1 era contundente. Y no sabían posibilidades de que Vélez pudiese llegar. Siquiera el empate. Cuando estaba 2 a 1 estuvo cerca. Termina. Allí se van. Negro Gómez. Sandro Guzmán. Con Carlos Bianchi. Buscando el túnel. Ahí se ve a Pocho. Diciéndole a la gente que tiene el antidoping. Y allá se van. Se diste con bronca. ¿Quién le gusta perder a nadie, no? 3 a 1 para gimnasia. Allá estamos llegando a la manga. A ver. Bianchi lo corre Grigol. Mirá. Es un caballero, Carlos. Lo corre, lo agarra y le da un abrazo. Caballero como pocos. Grigol se iba. Él lo corrió, lo agarró y le dio un abrazo y lo felicitó por el tren. Bien, Carlitos.